No, eso te ha pasado No O sea, tú disparas con la mira por dos, por ejemplo Y yo cuando disparo más o menos ya voy bajando Voy bajando el Mosque para controlar el recoil Y la mira se baja, o sea Yo más o menos compenso, pero la mira se baja de la nada Me doy cuenta y no tiene recoil el arma, o sea No, para mí siempre tiene el recoil, eh Pero eso me pasa a veces, ¿no? Pero joderme, es que tengo un... O sea, tengo un retraso de... De red Pero no sé, creo que lo que significa ese símbolo De que toda acción que hago es hacerse un segundo después Entonces tengo que anticiparme a lo que hay que hacer para que... ...dolete Me da otro, qué buena suerte Dame al centro Pues sí No me aude, me gana este pendejo No me aude, me gana este pendejo Ya de hecho está aquí uno afuera No hay... Puta madre... Es que si sale el agua, bon... Saladísimo, soy bon... Saladísimo, soy bon... Puta madre... Maté el pendejo... Y no muere... Te ayuda más que un bot Vamos a matar otro pendejo a la izquierda No muere WTF No muere WTF A veces mi pin se pone mamadísimo Está con 105 y la nada basura 280 No teme, tremendo hacker del detener En el contenedor blanco y la derecha hay dos Bueno, 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 bueno Creo... Uff, no, bueno, en el centro todavía está pendejo Ah... Está bien cerrado todo Si está intenso va a tener travesos Uff, me cagaron estos perros Están ahí en el centro ya del hangar Tres Uff Joder Ah puta eso va a ser acá WTF bro De acuerdo se lo se acaban Puta madre es que me caigan me entienden Todos lados me están disparando Está más rinconado ya Está mierda Está uno a la izquierda man Corte nuevo rojo Si, si, lo he visto Si, lo he visto ¿Qué pasa? No Bueno, no, no, no Cabeza le da WTF Ni su casco luego la abro Creo que hemos limpiado, creo que hemos limpiado Creo Puta mierda, me caga ese pendejo con su decisión de acá En la izquierda Ay mierda, me encanta y otra no esta mierda algo nos pasa ayudando y no lo mato con tener rojo tenemos miedo de prenderse siempre y 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